Jó dice que los hondureños tienen miedo de las agujas y no quieren vacunarse. Estas declaraciones del presidente Hernández han sido virales a través de redes sociales, lo hemos visto, en donde decía que le mandaba decir a la gente que hay un 37% de población que no quiere vacunarse porque le tiene miedo a las agujas. Doctora, ¿qué decir sobre ese comentario con esta crisis que enfrentamos como país, con la gente haciendo fila en los hospitales para conseguir una cama, con también estas cepas que se confirman este día? ¿Qué decir de ese comentario del presidente? Bueno, Bea, siempre hay personas que le tienen miedo a los medicamentos, ¿verdad? Hay los medicamentos y las terapias no son 100% inocuas. Pero para que estén aprobadas para el manejo de algo es porque han pasado por una serie de controles hasta que aseguran la eficacia y la seguridad de ese producto. De lo contrario, lo suspenden, lo cambian o definitivamente lo retiran del mercado. ¡Gracias! Gracias.